C7 Transparencia Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles este martes. Bienvenidos a este espacio de C7 Transparencia. Usted que nos siga a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Un gusto saludar esta mañana a Cintia Cantero, presidenta del ITEI, después de varias semanas de que no teníamos este espacio por veda electoral, pero ya regresamos. Cintia, ¿cómo estás? Así es, Mayra, muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan a través de C7 Transparencia. Bien, prácticamente regresando para estar en contacto con todos ustedes e informándoles de las últimas novedades de las semanas, cómo ha transcurrido, cómo ha evolucionado todo este tema de la transparencia. Y que sin duda en estas últimas semanas han pasado hechos importantes relacionados precisamente con la transparencia. La Ley General de Transparencia, que fue aprobada en el mes de abril y promulgada en mayo por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Así es, tenemos en todo el país esta nueva Ley General en materia de transparencia, donde aplica prácticamente a todos los estados, fortalece el derecho de todas las personas para poder contar con información pública que se encuentra ante cualquier autoridad, y de igual forma las obliga a todas las autoridades a cumplir con parámetros mucho más elevados en materia de transparencia. Prácticamente con esta Ley General se beneficia directamente a la persona, a toda la sociedad, y bueno, pues es un gran logro, Mayra, es un gran logro donde ya no vamos a tener que estar haciendo uso de este derecho de forma distinta en Zacatecas, en Aguascalientes, en cualquier parte del país, sino que de una sola forma vamos a poder utilizarlo, y bueno, es una herramienta muy valiosa que actualmente todas las personas tenemos que estar conscientes y tenemos todo el derecho de utilizarla. Y quien estuvo inmerso en este proceso para que hoy tengamos ya esta Ley General de Transparencia es el diputado federal Abel Salgado Peña, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, a quien saludamos en la línea telefónica. Muy buenos días, diputado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlas y saludar también a todos los televidentes. Solamente haciendo una precisión, soy presidente de la Comisión de Gobernación, no formo parte de la Comisión de Transparencia, sin embargo, bueno, pues esta comisión que me toca presidir estuvo inmersa en todo el proceso de dictaminación de esta Ley General de Transparencia, que como ya lo han mencionado ustedes con mucha puntualidad, fue aprobada y promulgada por el señor presidente de la República hace unas cuantas semanas, y que sin duda alguna es un instrumento ya que está en vigencia en todo el país y que genera una serie de circunstancias que evidentemente garantizarán, por un lado, el gobierno abierto, y por otro, pues esto que ha sido un anhelo desde 1977 en que se dio la primera modificación constitucional al respecto para poder garantizar el derecho a la información como un derecho constitucional. Ya este punto, diputado, ¿qué decirle a nuestros televidentes y radioescuchas, a los ciudadanos, qué nos va a servir esta Ley General de Transparencia? Bueno, sin duda alguna es un instrumento que como lo decía yo, garantiza este derecho consagrado en la Constitución General de la República, que está ampliando de manera considerable el número de obligaciones comunes de transparencia para todas las autoridades, se han creado catálogos con obligaciones específicas, atendiendo por supuesto la naturaleza y las atribuciones de los sujetos obligados, pero por dar un ejemplo solamente para el Ejecutivo Federal y para los gobernadores y para los presidentes municipales, se establecen ya una serie de obligaciones nuevas en esta Ley General que la legislación federal no podrá disminuir y que en el mismo sentido y en consecuencia las legislaciones locales tendrán que contemplar en sus propias normativas y en sus propias leyes y lo mismo ocurre en el caso tanto del Poder Legislativo Federal, de los poderes legislativos locales, del Poder Judicial en ambos ámbitos federal y estatal y también de los organismos autónomos constitucionales. Yo estoy convencido de que esta herramienta habrá de generar condiciones para que haya una mejor y más puntual rendición de cuentas y existan gobiernos transparentes, gobiernos abiertos que estén sujetos al escrutinio de la opinión pública y de la ciudadanía. ¿Cómo vio la participación de los organismos de la sociedad civil y qué tanto estamos interesados en generar la sociedad en estos temas de transparencia? Sin duda alguna, la participación de los organismos de la sociedad civil fue fundamental para poder obtener un dictamen que se apegara a lo que la sociedad estaba demandando. Indudablemente que el ejercicio que se hizo en el Legislativo Federal, tanto en el Senado de la República como en Cámara de Diputados, fue un ejercicio que permitió incluir un catálogo propuesto por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero también algunas consideraciones y algunas sugerencias de diferentes organismos de la sociedad civil en donde este ejercicio nos permitió tener un dictamen que precisamente estuviera respondiendo y estuviera dándole espacio a lo que la sociedad estaba opinando y está exigiendo en este tema tan importante. Cintia, alguna pregunta para el diputado. Diputado Federal, muy buenos días. Soy Cintia Cantero del Instituto de Transparencia. La participación de los estados, si nos pudiera platicar a partir de que fue aprobada esta ley general, ¿qué tendrían que llevar a cabo todos los estados y aproximadamente cuál es la respuesta que se espera en cuanto a tiempos para las adecuaciones de las legislaturas estatales? Bueno, sin duda la participación y lo que hoy le corresponde a las entidades federativas del país a través de sus congresos locales y donde sin duda alguna tendrán también que deberán tener una participación muy activa los organismos locales de garantes es adecuar las legislaciones para que estén en consonancia con esta ley general. Es hacerlo a la brevedad porque ya hoy tenemos una ley general vigente y esta establece tiempos para que se hagan las adecuaciones y modificaciones en el ámbito de las legislaciones locales. Y es muy importante aquí señalar que los términos y plazos que establece la ley se deben entender como máximo. Es decir, que las leyes locales no podrán ampliar más el tiempo para que se cumplimente algún requerimiento o se desahogue algún proceso e indudablemente pues también darle la fortaleza y darle la fuerza necesaria como ya lo hemos hecho a nivel federal para hacer del Instituto Nacional de Acceso a la Información pues un organismo público autónomo que tenga facultades muy puntuales y que tenga también atribuciones que permitan que los sujetos obligados cumplan puntualmente con lo que establece la propia ley. Bien, gracias diputado Abel Salgado por tomarnos la llamada y por su participación esta mañana. Gracias. Al contrario, se los agradezco mucho y nuevamente un saludo a todos los votos. Gracias. Hasta luego. Cinta, pues sin duda viene un trabajo para todos los estados, para Jalisco que vendrá y cómo ves los tiempos. Sí, definitivamente ahora cada estado y en particular Jalisco tenemos que comenzar ya los trabajos para como comentó el diputado adecuar las disposiciones o las reglas en materia de transparencia y acceso a la información que contempla ahora ya esta ley general. Es importante precisar que esta ley general establece prácticamente pues el piso de donde deberemos de partir las leyes locales y en este sentido lo que en este momento se está llevando a cabo son revisiones por parte de diferentes sectores desde el instituto de transparencia estamos revisando ya lo que consideramos se debe de adecuar a la ley estatal de igual forma el congreso del estado hay grupos de la sociedad civil que también se están organizando para realizar sus observaciones de igual forma las unidades de transparencia que son los enlaces o las personas desde el interior de todas las autoridades que prácticamente ejecutan o llevan a cabo todo lo necesario para garantizar este derecho y también las universidades juegan un papel importante en estas adecuaciones y bueno lo que estamos haciendo en este momento es prácticamente revisar que se tendría que contemplar en estas reformas para contar en los próximos meses o a la brevedad posible con un documento de calidad con un documento elaborado con toda responsabilidad y sobre todo que busque y que tenga como fin además de implementar todo esto que señala la ley general que sea en beneficio de toda la sociedad para que toda la sociedad pueda utilizar este derecho y que también puedan revisar a sus autoridades quienes cumplen o quienes no en materia de transparencia Vámonos a la pausa Cintia para regresar ya a platicar con nuestros invitados La pausa regresamos con más C7 Transparencia Ya estamos de regreso esta mañana platicando de la ley general de transparencia usted que sabe de esta ley lo invito a que se comunique con nosotros al 3030 vamos a escuchar la opinión de la doctora Laúldes Morales Canales ella es coordinadora de la red por la rendición de cuentas La ley general de transparencia desde su proceso de elaboración ha marcado la pauta de un avance muy significativo en el proceso de elaboración de la ley participaron no solo los asistentes parlamentarios sino que hubo un acuerdo previo de los senadores que encabezaron este proceso en el cual se estableció que irían con una propuesta conjunta lo cual es poco común en los procesos legislativos luego incluyeron a miembros de la academia de la sociedad civil en concreto invitaron a la mesa de redacción a un representante de la red por la rendición de cuentas que es una organización de organizaciones es una organización que agrupa a 75 instituciones públicas académicas y organizaciones sociales dentro de las cuales en el caso de Jalisco destaca el ITEI el órgano de transparencia local y la UDG y el colegio de Jalisco así como Jalisco como vamos ellos forman parte de por la parte de Jalisco de la red entonces de manera conjunta se tomaron más de 260 horas de redacción y de discusión se tomaron las mejores experiencias y los mejores modelos de acceso a la información para la redacción de esa ley y se pensó en un diseño maximalista en lugar de pensar en un piso se hizo un techo para el acceso a la información entonces ese fue el proceso que vale la pena mencionar porque no todos los procesos legislativos siguen esta ruta posteriormente bueno pues vino o vinieron una serie de audiencias y discusiones porque ya que se había sacado el primer anteproyecto hubo una serie de observaciones por parte de la consejera jurídica de la presidencia que iban en contra de lo que se había propuesto había 80 observaciones entonces diversos actores tanto de los medios de comunicación como de la academia como de la sociedad civil salieron a defender el proyecto inicial argumentar el senado abrió unas mesas de discusión hubo audiencias públicas que todavía ustedes las pueden ver están disponibles en la página del senado y bueno se argumentó y se defendió por qué estaba haciéndose esa propuesta y posteriormente ya vino el proceso de votación y se aprobó esta ley C7 transparencia y tenemos invitados esta mañana la maestra Olga Navarro Benavides académica de la universidad panamericana e integrante del consejo consultivo del IT bienvenida muy buenos días muy buenos días muchísimas gracias gracias también se encuentra con nosotros el maestro César Omar Aviles González coordinador de transparencia y archivo general de la UDG integrante también del consejo consultivo del IT bienvenido buenos días buenos días muchas gracias y muchas gracias también a la Vitoria buenos días si es un gusto que estén con nosotros en este tema tan relevante para todo el país en cuanto a la ley general de transparencia y bueno preguntarles ustedes que opinan de esta pues herramienta prácticamente para toda la la sociedad desde la universidad de Guadalajara como ven y sobre todo ustedes que son integrantes también del consejo consultivo del instituto de transparencia como como ves Olga la la publicación de esta ley general de transparencia bueno definitivamente Cintia como un acierto total creo que ya lo comentabas tú en el bloque pasado nos ayuda a tener las bases de lo que es la nueva ley para todos los estados pero me parece que hay iniciativas muy buenas en las entidades federativas de leyes pero que quizás se quedan cortas con las necesidades de la sociedad de conocer la información pública y esta ley pues ya sienta las bases así que mínimas también como lo comentaba el diputado federal ya pone los plazos máximos ya si queremos ocultar la información o guardarla por un año pues ya no va a ser posible porque realmente marca plazos bastante accesibles para la gente para que sepa rápido que está pasando con la información me parece también que aquí en Jalisco bueno vamos muy bien revisando un poco los artículos que contempla la ley general realmente son minucias lo que hay que adecuar no obstante si creo que se tiene que hacer un trabajo bastante pues a conciencia no dejarlo así como rápido que nos gane un poquito la inercia o que queramos salir los primeros en Jalisco con la ley nueva creo que tenemos que revisar poco a poco todos los detalles Omar ¿tú cómo verías? ¿cómo ves esta ley general que ahora tenemos y que es de toda la sociedad? Sí pues mira en general con buenos ojos yo creo que ha sido un proceso muy interesante muy arduo en virtud del cual pues se ha obtenido esta nueva ley de transparencia recordemos que bueno pues hubo muchos matices hubo un gran debate en torno a ella pero finalmente me parece que se logró una ley positiva en lo general me parece que aún todavía hay muchas cuestiones particulares que se tienen que resolver pero yo sobre todo bueno celebro que la ley general pues se realizó con un gran concierto de actores recordemos que la iniciativa fue presentada por el el IFAI entonces hoy INAI Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública pero con la participación de la de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública ¿no? de la cual el ITEI forma parte junto con todos los órganos garantes de todo el país ¿no? lo que ha permitido pues homologar todo ese mosaico de pues de pues primero el gran conocimiento que existe sobre la transparencia y y también pues todas las necesidades que habían en torno a esta nueva nueva legislación ¿no? y por otra parte pues participaron muchos actores sociales organismos de la sociedad civil expertos académicos ciudadanos de manera que me parece que que fue un ejercicio muy valioso creo que todavía quedan pendientes algunos temas como como sabemos que la esta ley se deriva de una reforma constitucional que no es exclusiva en materia de transparencia vamos el eje rector es la transparencia pero recordemos que incluye también el tema de archivos públicos y el tema de la protección de los datos personales que es la excepción digamos primaria al ejercicio del derecho a acceso a la información entonces entonces bueno pues ahí todavía nos deben ese punto del legislativo federal la publicación o la aprobación de estas dos leyes en materia de archivos y en materia de protección de datos personales me parece que va a ser muy importante conocer el sentido en el que van a en el que se van a aprobar estas leyes para entonces también pues determinar todo el gran marco de cómo va a operar la ley general de transparencia pero vaya en general me parece que esta ley establece como ya se ha dicho techos muy importantes muy un marco pues bastante saludable bastante necesario en el contexto nacional para pues que los estados podamos trabajar y podamos tener la certeza de cómo acceder a la información de cómo va a las instituciones los sujetos obligados cómo tienen que garantizar este derecho y pues que los ciudadanos tengamos esa tranquilidad bien vamos a seguir con esta entrevista con la doctora Lourdes Morales Canales coordinadora de la red por la rendición de cuentas escuchamos su opinión y nos vamos a la pausa C7 transparencia seguimos aquí en C7 transparencia platicando de la ley general precisamente de transparencia pues vamos aterrizando en las bondades de esta ley que implica para los sujetos obligados y también para los ciudadanos que solicitamos información iniciamos con sujetos obligados que adecuaciones se tienen claro bueno para empezar creo que ya como comentaba Omar da certeza ya no es lo que cada quien quiera publicar o pueda publicar sino que ya tienes un marco del cual no te puedes salir o incluso ampliarlo pero es lo mínimo que tienes que tener publicado y también me parece que es un beneficio en lo que son los procesos de entrega de información la ley habla ya de homologar los sistemas para entregar la información y eso me parece muy positivo porque así ya vamos a tener información publicada de manera parecida porque ahorita hace mucha disparidad de pronto tiene sujetos obligados que publican súper bien súper claro y otros que de verdad es que no lo entiendes si no eres abogado casi casi no lo entiendes y el espíritu de esta ley es precisamente que sea accesible al ciudadano que es nuestro usuario final me parece que los sujetos obligados también ya tienen pues un catálogo mayor de ¿cómo se dice? de información que deben tener publicada otro beneficio que también le veo son los conceptos nuevos que incorpora esta ley general datos abiertos ajustes necesarios también a ciertas cosas me parece que es mucho más fácil para el sujeto obligado seguir la ley recuerdo en 2005 que cuando apenas iniciaba este tema de transparencia aquí en Jalisco no podías o no tenías tanta certeza de cómo tener la información o hasta dónde podías publicar ahorita sí ya sabes hasta dónde puedes publicar te lo dice específicamente el artículo la fracción el inciso es muy específica la información y por tanto más fácil de tenerla publicada esa es una ventaja que yo le veo a esta ley y además que más sujetos obligados se tendrán por supuesto estamos hablando ya de sujetos obligados tan importantes como son los sindicatos que ahorita podemos abundar en el tema los partidos políticos aquí en Jalisco los teníamos antes como sujeto obligado indirecto ahora ya son directos por la ley general también tenemos a los fideicomisos y me parece que esos al menos aquí en Jalisco son las novedades sí prácticamente quiénes son las autoridades obligadas digo incluyendo las actuales y las nuevas para recordarle a nuestro público quiénes tienen la obligación de cumplir con transparencia y de que nos entreguen información a quien cualquier persona que solicite quién es el obligado de proporcionar la información bueno pues ya de acuerdo con esta nueva ley general de transparencia pues son obligados cualquier ente público o privado que reciba recursos públicos cualquier persona así sea física así sea un sindicato así sea un fideicomiso siempre que reciba recursos públicos que administre o que opere recursos fondos públicos de programas públicos pues tendrá estas obligaciones lo que es muy interesante porque recordemos que en las legislaciones estatales pues esto no sucedía o sucedía de manera poco uniforme en el estado de Jalisco sí tenemos una ley vigente que sí contemplaba ya este aspecto particularmente sobre sobre este punto de las personas públicas privadas que reciban o administren recursos públicos estaban obligados pero en otros estados esto no sucedía entonces suponía pues muchas complicaciones o muchas disparidades en el manejo de la información y en la comprobación y en la transparencia de los recursos públicos que se hacía a lo largo y ancho de la república entonces pues ahora esto esta nueva ley lo que abona es en ese sentido que ya en todo el país tiene que ser de esta forma entonces esto es muy interesante y otro punto que me parece interesante si me lo permiten para abundar un poquito sobre lo que preguntabas hace un momento Mayra es también que me parece muy benéfico y muy interesante que esta ley general de transparencia ya incluye temas muy específicos sobre gobierno abierto y ya no como una atribución o como una facultad sino como una obligación que tienen las instituciones de de aplicar políticas de gobierno abierto que es el gobierno abierto como un concepto muy general y vamos a decirlo de manera muy simple pues es hacer que los datos que toda la información que con que cuenta el gobierno o los entes públicos pues estén al alcance de las personas y que les sirvan porque no es nada más publicar la información y que la tengan ahí sino que esté también en formatos accesibles que se puedan manejar que se puedan desmenuzar que se puedan editar implica por supuesto una cuestión tecnológica muy importante pero es algo que ya no es pues una mera atribución o una facultad sino ya una obligación y esto es muy importante porque de esta manera pues se van a empezar a dar pasos pues hacia una apertura gubernamental real en nuestro país Seguimos con la participación de la doctora Lourdes Morales Con esta ley general ¿cambia la manera de yo como ciudadano solicitar información? Bueno, sí sí cambia la manera a ver vamos acotándolo porque lo que sucede es que no es que cambie la forma de solicitar información me parece que se van a mantener en general los medios que ya existen y además se amplían los medios por ejemplo la ley general ya establece que se puede solicitar se puede solicitar información a través de medios que actualmente por ejemplo la ley estatal de Jalisco no contempla por ejemplo el correo electrónico actualmente la ley en Jalisco establece que por vía electrónica solo se puede solicitar información a través del sistema del Infomex o de los sistemas que tenga cada sujeto obligado para solicitar la información pero ya con esta ley no ya amplía los medios comentábamos aquí fuera del aire por correo electrónico o inclusive por otros medios como telégrafo o inclusive por teléfono celular u otros y bueno me parece que también esto es valioso porque pues da cuenta de la perspectiva ciudadana que se puso en la elaboración de la ley a uno como ciudadano pues le interesa pues acceder de las formas más sencillas a la información y hacer lo menos burocrático posible el trámite o el proceso para la información y me parece que esta ley es lo que trata es lo que fomenta que se haga de esta forma además de por supuesto lo que se va a a modificar a través de el sistema nacional de transparencia y de la plataforma nacional y dos cuestiones fundamentales que van unidas te habla ya sobre los principios que debe tener esta ley que es la veracidad de la información o sea no es nada más ya publicar lo que puede y como pueda sino que realmente se pueda corroborar que esa información es real o sea es veraz y también eso es el proceso que sea sencillo y claro ahorita en Jalisco tenemos el problema que de ser una ley bastante accesible o flexible más bien en ese proceso de acceso a la información se burocratizó demasiado creo que han sido consistentes las observaciones que nos han hecho tanto usuarios de la ley tanto sujetos obligados unidas de transparencia en que está muy burocratizado o sea de pronto antes te contestaban tal cual aquí está la información o no está la ni existente tal ahorita ya te aviso que si la recibo te aviso que casi casi estoy tramitando te aviso que ahorita la voy a subir o sea es demasiados pasos son demasiados pasos para poder tener finalmente un documento y que sea fácil ese documento de leer creo que también esta nueva ley genera transparencia permite eso que ese espíritu se mantenga y sea lo más importante al momento de generar la información que sea sencillo y claro y en ese tema Jalisco si tiene algo pendiente es importante señalar que como comenta Olga esta parte del procedimiento el acceder a la información pública no es un procedimiento judicial y en este sentido tiene que hacerse lo más sencillo para que cualquier persona que quiera pedir información pública o tener acceso a esa información la pueda tener en sus manos de forma rápida y sencilla sin necesidad de que tenga conocimiento o de que tenga que contratar a un abogado para poder acceder a esa información y en esto coincido con lo que comentan el espíritu de la ley general lo retoma y bueno tendremos que atenderlo aquí en el estado de Jalisco pero ¿cuáles otros elementos considerarían ustedes como parte sustantiva de esta ley general que tenemos que atender aquí en el estado además de hacer el procedimiento sencillo? Las sanciones creo que también la ley general de transparencia habla sobre sanciones pues que pueden asustar un poco más a los sujetos obligados que incurran en malas prácticas aquí tenemos una sanción económica pequeña por así decirlo aquí la ley general de transparencia habla de 1500 salarios mínimos es mucho más de lo que tenemos aquí en el estado además de las sanciones me parece que también la ley general tiene beneficios para los discapacitas bueno para personas con discapacidad habla todo el tiempo en los artículos que se hagan sistemas donde todas las personas todos los mexicanos puedan acceder y que no solamente aquellos que saben leer que pues no tienen ningún problema creo que para los sectores vulnerables son también avances fundamentales y que hay que atender también nuestro estado bien vámonos a nuestra última pausa lo invitamos a que se quede con nosotros estamos en C7 Transparencia C7 Transparencia será este próximo 23 de junio cuando se instale el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia que tendrá la gran responsabilidad de dirigir el mayor esfuerzo de transparencia que haya existido en México destacó la presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco Cintia Patricia Cantero Pacheco así lo indicó durante la reunión del Sistema Estatal de Fiscalización en donde además Cantero Pacheco destacó que con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública todos los que reciben recursos públicos deberán transparentar esos gastos y serán parte de la Plataforma Nacional de Información Pública además de sindicatos y partidos políticos ahora también serán sujetos obligados a la transparencia los que realizan actos de autoridad por ejemplo fideicomisos la reunión del Sistema Estatal de Fiscalización fue convocada por la Contraloría del Estado de Jalisco y fue encabezada por su titular Juan José Bañuelos Guardado el ITEI lanza su convocatoria al tercer concurso Dibuja la Transparencia utiliza crayolas óleo pintura acrílica tinta colores o lápices y haz tu dibujo de lo que significa para ti la transparencia en un dibujo representa el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales tienes hasta el 24 de julio para enviar tu participación entrega tu dibujo en las instalaciones del ITEI en Avenida Vallarta número 1312 y consulta las bases en www.itei.org para el primer lugar el premio es una computadora para el segundo y el tercero una tablet habrá categoría infantil para estudiantes de primaria y juvenil para alumnos de secundaria para ti ¿qué es la transparencia? con el objetivo de abrir un espacio donde jóvenes talentosos tengan la oportunidad de expresar sus ideas de forma creativa sobre temas ligados con la transparencia el acceso a la información pública y la protección de datos personales a través del séptimo arte el ITEI invita al tercer concurso Nacional de Cine Cortos Consecuencia Transparencia en Movimiento con el respaldo del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI Canal 44 UDG C7 Jalisco Industria Creativa Fundación Cinépolis y Fundación Universidad de Guadalajara se abrió la convocatoria a este tercer concurso de Cine Cortos pueden participar estudiantes activos o egresados de las licenciaturas de Ciencias de la Comunicación Cine Medios Audiovisuales Artes Audiovisuales Carreras Afines o cualquier carrera interesada La participación puede ser individual o por equipo de máximo 5 personas Los temas del concurso son transparencia protección de datos personales privacidad en las redes sociales rendición de cuentas combate a la corrupción y gobierno abierto Cada participante o equipo deberá inscribirse a más tardar el domingo 13 de septiembre del 2015 Se deberá llenar un formato de pre-registro en www.itei.org.mx diagonal Cine Cortos Los trabajos se deben subir a las plataformas de www.udgtb.com Noticias Itay Lorenza Torres Esas fueron las noticias Itay y ojo papás hay que decirle a los niños a los hijos a que dibujen a que presenten sus trabajos fecha límite 24 de julio ¿Qué buena participación se ha tenido de los niños también este tema de la transparencia? Muy buena la verdad es que en todos los concursos que hemos llevado a cabo las convocatorias que hemos realizado hemos tenido muy buena participación de los niños y esto es importante porque contribuye a que desde pequeños se vaya fomentando esta cultura de pedir información a nuestras autoridades y de también exigirles la rendición de cuentas el año pasado en el concurso de cuento que hubo también para niños tuvimos la participación de 900 cuentos y en este sentido bueno estaremos nuevamente también en este año llevando a cabo el segundo concurso de cuento Preguntarle a nuestros invitados ¿Cuál será el reto de esta ley general? que aumenten las solicitudes o que disminuyan las solicitudes porque los sujetos obligados están publicando la información Bueno a mí me parece que hay varios retos el primero y el más inmediato es la armonización de las leyes o sea en principio pues todos los estados tienen que armonizar sus leyes de acuerdo con la ley general de transparencia y esto es un primer reto el segundo también es la conformación de un sistema nacional de transparencia como lo llama la propia ley que se debe de conformar ya en las próximas semanas y bueno pues es también otro reto pero sobre todo para mí en lo personal el reto más importante es la evaluación es que llegado el momento se tendrá que hacer pues una especie de corte y verificar si realmente vamos por buen camino si realmente la ley general esta nueva legislación está cumpliendo con sus objetivos que es pues el objetivo en realidad es muy sencillo pues hacer la información pública hacerla llegar al ciudadano y pues me parece que ese es un reto muy importante y digo también me parece que es importante pues no cantar victoria si bien vemos con como hemos dicho ya aquí vemos con muy buenos ojos esta nueva ley vemos que es muy positiva pues el contenido es de alcance muy positivo pero sin embargo pues no debemos cantar victoria porque como lo comentamos pues tenemos todavía otros pendientes tenemos pendiente la ley de archivos y la ley de protección de datos personales entonces creo que que todo esto pues conforma desde mi punto de vista los retos más más importantes y más inmediatos que tiene la ley yo creo que a medida que la gente vaya conociendo más los sujetos obligados de esta nueva ley general se va a empezar a publicar más información y por ende si seguimos en esta lógica tendrán que disminuir las solicitudes de información al tener más información en línea y es también vuelvo a lo mismo el espíritu de la ley que tenga la información publicada que no sea necesario presentar una solicitud sino que cualquier información pues ahora sí que es nuestra de la gente la tengan disponible por cualquier medio medios electrónicos en este sistema pero en esta plataforma nacional de información yo creo yo espero que en unos años podamos decir que hay menos solicitudes porque hay mucha más información publicada yo creo que ese sería un gran logro esta plataforma que comentas Olga cualquier persona que pudiera encontrar en la plataforma o que puede solicitar muy bien pues creo que son tres cuestiones fundamentales la primera tal cual información de todos los sujetos obligados en toda la nación que bueno estás hablando de un archivo inmenso no alcanzaríamos a poner bibliotecas así como la de la UDG por toda la república o sea es información vastísima también tenemos el acceso también para interponer recursos quejas por este tema de falta de acceso a la información y tenemos un tercer punto también que contempla la plataforma que ahorita se me fue las solicitudes es correcto o sea hacer las solicitudes si no encuentro la información en línea pues poder hacer una solicitud sin tener que ir físicamente a una transparencia de mi interés para poder acceder a la información es decir prácticamente la información pública la que está en cualquier autoridad la vamos digo no hay necesidad de acudir físicamente sino que vamos a tener como bien comentas como una biblioteca a nivel nacional donde cualquier persona va a poder acceder a la información de cualquier autoridad a través de un clic es correcto es lo que lo que se esperaría ¿no? y todo va a estar reunido pues en un solo portal en un solo lugar ¿no? y que también es importante la cuestión tecnológica habrá que ver de qué manera los estados ayudan a que todos puedan acceder a esto porque obviamente para poder acceder al sistema a la plataforma nacional necesitamos internet ¿no? y muchas comunidades sabemos que no tienen incluso sujetos obligados que tampoco cuentan con estos recursos habrá que ver de qué manera como aquí en Jalisco se está intentando ayudar a los municipios ayudar a los sujetos obligados a que cuenten con las herramientas tecnológicas para poder volver esto una realidad damos salida a llamadas el señor Alfonso Navarro de Ciudad Granja felicidades al programa y a la maestra Olga y a todos los panelistas buenas propuestas gracias y también la licenciada Roxana Benavides saludos y felicidades a la maestra Olga sus propuestas que se han tomado en cuenta en el Congreso Local de Jalisco felicidades a los panelistas muchas gracias y es importante también mencionar que tanto Omar como Olga pues son parte de este proceso de adecuación de la ley estatal ¿no? donde definitivamente las aportaciones que ellos realicen pues son de gran aportación ellos han estado muy involucrados con todo este pues prácticamente desarrollo y evolución de la transparencia en nuestro estado y bueno las universidades también que representan pues son parte fundamental para insisto para la adecuación y armonización que va a existir en nuestro estado en esta pues para que podamos contar con una ley local de los más altos niveles en calidad ¿no? es importante también destacarlo y ahora también saber el trabajo que tenemos como ciudadanos nuestra responsabilidad porque a veces demandamos leyes cambios y cuando ya se tienen unos involucramos no investigamos no vamos a solicitar información por ejemplo en este tema también se tendría que hacer un llamado a los ciudadanos que aprovechen estas adecuaciones que se hicieron claro claro pues que que ejercen su derecho yo creo que ahí el llamado es simplemente que ejercen su derecho que no pues que no se limiten a solicitar información a a buscar la información que requieran yo creo que aprovechando que lo mencionas algo muy importante es que pues se pusieron muchos candados en la ley general para evitar que las autoridades reserven o oculten información existen muchos medios la ley los prevé para que el ciudadano realmente acceda a la información son muy escasos son muy escasas las ocasiones en las que la autoridad podrá reservarse la información pública eso es muy importante un último comentario me salga por favor un comentario bueno coincido completamente hablamos un poquito tras bambarinas de lo que es la prueba de daño o sea este proceso que antes contemplaba la ley en Jalisco se quitó y ahorita regresará dado que lo marca la ley general y que es tal cual revisar si realmente la información que se quiere reservar se puede o no si realmente cumple con los que es ya es un tema así como muy este para abogados muy legal pero si cumple con ciertos requisitos que efectivamente hacen que sea reservada porque antes querían reservar hasta por cualquier cosa ahorita como bien comentó Mar ya son temas muy específicos recuerdo que la ley general habla de cuestiones de lesa humanidad e información de seguridad nacional fuera de ahí todo es público entonces creo que eso es muy positivo para el estado y bueno también sumo tal cual al llamado por favor buscan información es la única manera en que podemos conocer que está haciendo el gobierno que están haciendo los sujetos obligados con nuestro dinero si está funcionando y si nosotros no hacemos esa fiscalización nadie más la va a hacer entonces los invito a que sigan este proceso una vez que se reforme la ley del estado conocerla seguirla y pues estelita y por supuesto para todas las dudas que puedan tener y también las academias desde luego hay que preguntar gracias por habernos acompañado esta mañana gracias a ustedes por su atención lo esperamos el próximo martes c7 transparencia